Hola, bienvenidos. Hoy en Ixteve les presentamos La importancia del control mensual en niños menores de un año También conoceremos el importante trabajo que realiza el área de ginecobstetricia del hospital Dr. Juan José Arevalo Bermejo en la zona 6 Y su sección favorita, historias de vida. Iniciamos El 12 de mayo se celebra el Día Internacional de la Enfermería Con el objetivo de dar a conocer la importante labor que realizan las personas que ejercen esta profesión En enero de 1974 el Consejo Internacional de Enfermería Con motivo de natalicio de Flores Nightingale Quien nació el 12 de mayo de 1820 Quiso conmemorar y recordar al personal de enfermería Tratando de darles un día en especial para celebrar Flores Nightingale es la precursora de la enfermería Es conocida como la Dama de la Lámpara Pasaba por los pasillos de los hospitales visitando a los enfermos Flores Nightingale era una persona muy culta Trabajó en los hospitales militares, especialmente en la guerra de Crimea Y de ahí nació la enfermería El día de hoy nosotros somos una profesión disciplinada y ordenada Que tiene su base en fundamentos científicos, tiene un cuerpo de conocimientos Los cuales están basados en cuatro áreas del ejercicio Nosotros administramos los hospitales, hacemos cuidado directo a los pacientes Hacemos investigación y hacemos docencia basado solo en conocimientos científicos Estamos prestas a servir con amor y vocación a los pacientes Porque tenemos un conjunto de valores y principios que nos rigen y que nunca los olvidamos El Instituto Guatemala cuenta con 117 unidades asistenciales que tiene presencia en toda la república En ella trabajan un 80% mujeres La razón es que la enfermería se inició solo con mujeres Pero actualmente tenemos un 20% de hombres trabajando en nuestras filas El Instituto Guatemala de Seguridad Social se ha preocupado por la calidad de la atención del cuidado Tiene entre sus filas a magister en enfermería, licenciados en enfermería, enfermeros técnicos en enfermería, auxiliares de enfermería Mil enfermeras, profesionales de enfermería en atención a los pacientes Los tres mil y pico son auxiliares de enfermería que apoyan las acciones del personal de enfermería El personal de enfermería, el profesional es el que organiza el trabajo, hace planes de cuidado Nosotros somos las que los recibimos por primera vez en cualquier unidad del instituto Siempre va a estar una dama de blanco o una dama de blanco y rojo atendiéndolos Cuando buscan atención están siendo tratados con amor En este día tan especial que se conmemora internacionalmente, el Día de la Enfermera Quiero decirles a esos hombres y mujeres que dan la vida por los pacientes Que se desvelan, que dejan de vivir tiempos especiales con sus hijos, con su familia Están haciendo el trabajo que Jesús nos enseñó un día a hacer Que es el servicio con amor a los más necesitados Que los felicito, sé del trabajo que hacen, sé de las luchas que hay Les insto a seguir de esa manera, a trabajar con vocación y con amor Tengo 31 años de servicio en el instituto Ingresé en 1986 Fui becada por el instituto Tres años en la Escuela Nacional de Enfermeras de Cobán Actualmente soy licenciada en enfermería Magíster en enfermería Y la satisfacción mayor que he tenido en mi vida Es el brindar ese cuidado que el paciente necesita Que el paciente busca de mi parte Ha sido la clave bien importante El conocimiento que he adquirido a lo largo de todos estos años Y la experiencia que he adquirido en las unidades del instituto Las que me han permitido conocer de cerca el dolor de cada paciente Eso me ha hecho sentir esa necesidad de seguir aprendiendo más Para que esa persona dolida que viene a nosotros sea bien atendida La vestidura que cargo, el por qué lo blanco Lo blanco significa pureza La capa pues es el peso que tengo en mis hombros de la responsabilidad Por ser enfermera y que tengo que brindar ese cuidado La lámpara pues significa la luz, el conocimiento Que uno debe de tener como enfermera para planificar Y dedicar ese cuidado a cada uno de los pacientes que necesitan a las diferentes unidades La cofia significa pureza Y el servicio a la humanidad que tenemos que darle Viene de la edad media Posteriormente la usó Florence Nightingale Que es nuestra percusora en enfermería La vocación de enfermera es algo que debe de nacer En cada una de las personas que se dedican a este trabajo Tiene que tener carácter, tiene que tener decisión Pero lo más importante tiene que tener vocación de servicio Esa vocación de servicio que va a ser ponerse en los zapatos de la otra persona Tener empatía con la otra persona Todas las enfermeras y enfermeros del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social Estamos prestas a servir en cualquier área de trabajo que nos envíen Ya sea comunitario, metropolitano Nosotros podemos desempeñar el trabajo que nos han encomendado ¿Cuál es la importancia del control mensual en bebés menores de un año? Para respondernos esta pregunta La doctora Victoria Pimentel nos brinda el Consejo Médico de la Semana Una de las razones por las que vamos a hablar hoy Es la importancia de atender a los niños durante el primer año de vida Y hacerles el control mes a mes, aun cuando no estén enfermos Este control mensual nos permite ver que el niño esté creciendo bien Que esté ganando peso bien Y que logre los alcances de desarrollo que debe tener de acuerdo a su edad Y cuando esto no se da, poder tomar las medidas pertinentes para evitar problemas futuros Otra cosa importante durante el control mensual Es la aplicación de vacunas que se ponen a los 2, 4 y 6 meses Y obviamente al año de edad Las vacunas que se ponen durante los primeros meses son Polio, hepatitis B, hemófilos influenza, neumococo y dipteria tetanocitosferina Estos son enfermedades muy graves Y aun cuando el niño pueda sentirse enfermo cuando se pone la vacuna Porque al niño lo pinchan, le duele, llora, le puede dar un poco de fiebre Realmente la vacuna permite la prevención de enfermedades que pueden ser fatales Y al año de edad se pone la vacuna contra sarampión, rubiol y paperas Y nuevamente un refuerzo de neumococo Que como ya sabemos son enfermedades que pueden matar Es importantísimo que los niños vengan a control Por favor, si los niños están enfermitos Es obvio que los tienen que traer Pero aun cuando usted es un niño sano Y que a usted le parezca que su niño está bien Hay que traerlo, estar seguros de que todo va bien Amigo televidente, recuerde que ahora en Oficinas Centrales del Ix También se atienden inscripciones de afiliados y patronos Sábados de 8 a 16 horas Vamos a nuestra primera pausa Pero ya volvemos con más información ¡Gracias! 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 Hoy, el señor Abigail Martínez Nos comparte su historia de vida Y su experiencia en el hospital de rehabilitación En donde por 30 años Ha recibido atención especializada Antes de este accidente, pues no tenía ningún tipo de limitación física De hecho, tenía muchos planes Muchos sueños, muchas ilusiones A mí siempre me llamó mucho la atención la milicia Estar en el ejército Y pues eso, de alguna manera Me permitía ser una persona físicamente Pues que estaba bien para poder aspirar a algo como eso Y dentro de mis primeros años Pues todo es muy bonito El poder tener esa libertad de vivir en el campo Es algo muy hermoso Más tarde conseguí un empleo Para una compañía cafetalera Y ahí fue donde, pues ya, se dio ese cambio De aquel muchacho activo, deportista Todo eso cambió cuando llegó este accidente Cuidábamos una planta de electricidad Y fue ahí donde me acerqué a uno de esos generadores Y fue cuando se dio ese impacto Tengo conocimiento, hasta donde sé Que fue una descarga de energía eléctrica De 13.200 voltios El accidente fue un 3 de julio del año 1985 Contrario a lo que pensaba la familia A lo que pensaban mis amigos A lo que pensaban los demás Fue decir, lo que he hecho está, he hecho está No puedo hacer nada con todo lo que ha pasado Con todo lo que ha sucedido Eso sí, con lo que me queda Con lo que tengo Con eso habrá que seguir adelante Y fue una actitud, diríamos, muy optimista Muy positiva A pesar de que el panorama no era nada, diríamos, bueno, ¿no? Fue una experiencia realmente muy bonita En el hospital de rehabilitación del Ix Allá en Pamplona La ayuda que tuve de este hospital de rehabilitación Fue excelente Sería difícil cuantificarlo Pero a grandes rasgos Yo pensaría que estamos hablando Por lo menos de un millón y medio de quetzales, ¿no? El paciente recibió cinco años de tratamiento Ya que el tratamiento para un paciente amputado Y con ceguera suele ser más prolongado Por la dificultad que esto conlleva El paciente actualmente todavía es paciente de la institución Ya que todavía se le realizan las reparaciones necesarias De las prótesis que posee Para mí el Ix es algo que me ha ayudado Me ha ayudado muchísimo Y desde el principio Creo que fue muy importante la ayuda que me dieron Porque quizá de no haber sido así Incluso pude haber muerto Porque el impacto, el golpe fue muy fuerte Pero ellos pusieron todo el empeño para salvarme la vida En principio Y luego pues Mandarme a lo que es la rehabilitación Que bendito sea Dios, se ha logrado Y muy bien Para mí es una persona muy especial La cual me siento muy contenta, ¿verdad? De poder estar con él De poderle ayudar La verdad que estoy muy feliz al lado de él Porque es una persona muy... La verdad que Como le digo a muchas personas Si me tocara que casarme Me volvería a casar con él Yo pienso que vale la pena Darnos cuenta De lo valiosa que es nuestra vida Pero que cuando nos llega el sufrimiento Cuando nos llega el dolor Cuando nos llega una situación difícil Es fácil tomar una actitud pesimista Negativa y decir No se puede No vale la pena Para qué luchar Sin embargo, contrario a todo eso Creo que es la oportunidad que tenemos Para descubrir ese potencial tan grande Que todo ser humano tenemos Y que no lo desarrollamos Debido a que muchas veces Pues no nos damos cuenta De que ahí está en nuestra vida Entonces, como que Dios sabe a quién le da Y cuánto le da Y cuánto le da Conocer el servicio especializado Que brinda el área de ginecobstetricia Del Hospital Doctor Juan José Arevalo Bermejo En la Zona 6 En voz de especialistas De este centro asistencial Durante el control prenatal Son varios actores Es un equipo multidisciplinario El que influye en el control prenatal Hablamos del médico general Del médico ginecólogo De la psicóloga Del odontólogo De la trabajadora social Y por supuesto de la enfermera Durante su primer control prenatal Ellas van a ser sometidas A un interrogatorio Y un examen físico Ya sea por el médico general O por el médico ginecólogo Durante esta evaluación Pues se van a clasificar Según los factores de riesgo En embarazos de alto Bajo o mediano riesgo Dependiendo de esto Pues van a ser referidas A donde corresponde La clínica de salud reproductiva Es una clínica de apoyo Hacia la mujer guatemalteca Tanto afiliada como beneficiaria En la cual proporcionamos Todos los métodos De planificación familiar Tanto en las pacientes Que están en periodo de lactancia Como en las pacientes Que simplemente quieren planificar Y controlar el número de hijos Que puedan tener Los métodos con los que cuenta El instituto Son cuatro Son los preservativos Las pastillas anticonceptivas La inyección de tres meses Y la té de cobre Estos se adecúan Dependiendo de los requerimientos De la paciente En base a las enfermedades Que ella pueda tener Cuánto tiempo quiera Despaciar ella los embarazos Y el número de hijos Que ella desea tener Estos son los métodos Reversibles con los que contamos Pero también contamos Con dos métodos irreversibles Como son las operaciones Esterilizantes Tanto en mujeres Como en hombres Siempre hay que tener Pues algunos requisitos Previo a las operaciones Los cuales pues la asesoría Se da en las clínicas Tanto de enfermedad común De ginecología O bien en la clínica De salud reproductiva Cuando empezamos a hablar De heridas operatorias Vamos a hablar Desde el inicio Del procedimiento ¿Verdad? El procedimiento Debe ser planificado Para saber Qué tipo de herida Vamos a utilizar Y planificar Las posibles complicaciones Que podríamos tener Estando la paciente Ya en sala de operaciones Dependiendo del área Que se va a trabajar Pues vamos a recomendar El rasurado quirúrgico Que va a ser 10 minutos antes Del procedimiento Depende del procedimiento También utilizamos Antibióticos Profilácticos Preoperatorios Que en pacientes Que no están embarazadas Pues los administramos En un aproximado De media hora A una hora antes Y en pacientes De embarazo Pues se van a utilizar Ya después de Nacido el bebé Soy beneficiada Y gracias a Dios Pues la atención Fue buena En todos momentos Desde que Ingresé Desde la consulta externa Hasta en este momento Le agradezco A Alex De la zona 6 Por la atención Que nos brindaron No hay mejor cosa Crean ustedes Que el poder Darles ese regalo De vida A nuestros hijos ¿Verdad? En calidad de salud Por medio De la lactancia materna Tenemos tres factores Importantes En ese aspecto El primero Va a ser la salud Para ustedes Ahorita que sus bebés Están empezando A ser amamantados Disminuimos La menorrea Que es el sangrado Que están teniendo En este momento Y vamos a tener Un mejor estado De salud emocional Ahorita las hormonas Pues todavía Están un poquito Inestables Y por lo mismo La lactancia Nos ayuda A que éstas Se regularicen Y nosotras Podamos estar bien Evitando la depresión Posparto ¿Qué pasa Si por ejemplo Yo ya voy a entrar A trabajar? Entonces está El factor De que ustedes Pueden empezar A hacer su banco De leche ¿A qué me refiero Con esto? 15 días antes De que ustedes Entren a laborar Empiezan a extraerse La leche Ya sea de forma manual O con un tira leche Lo pueden dejar A temperatura ambiente Que la leche materna Dura 12 horas No se descompone Ni pierde sus nutrientes En la primera parrilla De la refri Cerca del freezer Les dura una semana Y congelada La leche materna Nos tarda un mes Yo soy afiliada A Calix De la zona 6 Siempre que he venido Me han brindado Muy buena atención Hoy en esta ocasión Estoy por segunda vez Y gracias a Dios Me han brindado Muy buena atención Y estoy muy agradecida ¿Verdad? Porque A los que padecemos De bajos recursos No tenemos La posibilidad De pagar un sanatorio ¿Verdad? Pero me voy satisfecha Porque me han brindado Muy buena atención Y que Dios los bendiga Y siga bendiciendo La institución Para que Siga brindando Este buen servicio A todos los afiliados Y beneficiarios Gracias Los invitamos a visitar El doctor Marvin Barroquín Nos explica Sobre la capacitación Que brinda El hospital de rehabilitación A familiares Y asistentes De personas Que han sufrido Un derrame cerebral Este tema Lo abordamos En su sección De entrevistar Se realizó Lo que es El plan educacional De los familiares ¿Qué significa esto? Los pacientes De nuestro hospital Van A su casa Por más o menos Una semana Uno Para mejorar Lo que es la integración Social Que es básico Para su rehabilitación Dos El paciente Tiene contacto Con la familia Y eso nos disminuye Mucho Lo que es Los índices De depresión Dentro del hospital Y tres La familia También readecúa Lo que es Su casa Para los requerimientos De lo que es El paciente Estas actividades Estas actividades Son promovidas Para mejorar La inclusión Del paciente A nuestra sociedad Y mejorar Su pronóstico Rehabilitativo Estas actividades Datan de más o menos Desde la fundación Del hospital Ya se lleva Mucho tiempo El cual Es implementado Como programa Desde que Se ha demostrado De que el tratamiento Rehabilitativo De dichos pacientes Es de una manera integral No solo el área médica Lo mira Sino que también Psicología Psiquiatría Terapia de lenguaje Fisioterapia Y terapia ocupacional Nos 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 comprometemos Para la rehabilitación Y la integración Total del paciente Hay puntos importantes De que se toma En la charla Uno Es la medicación Con el distinto Tratamiento Según su padecimiento Hay pacientes Que padecen De presión alta O de azúcar alta El cual El tratamiento Es fundamental Para que no haya Otro derrame cerebral Otro punto Muy importante Son los traslados De a los pacientes Las movilizaciones De los pacientes Si los pacientes Están en cama O hay un Horario prolongado Dentro de la cama Y lo otro Es lo más importante Qué signos de alarma Tienen que ver Los cuidadores Para que La familia O los cuidadores Lo trasladen A las distintas Unidades asistenciales De emergencia Que tiene nuestra Institución El paciente Se revalúa Cómo está Su secuela Frente a la sociedad Entonces Esto Hay veces De que Vienen más animados Más animados Para Para hacer La terapia Hasta incluso Hay una mejor Adaptación Tratamiento Fisioterapéutico Y paciente Ya que Retoman su vida Cotidiana De una manera Lo más placenteramente Posible Para los familiares También es muy Fundamental Ya que los familiares Primero Readecúan El espacio Dentro de su casa Para manejar Pacientes Con secuelas De derrame cerebral Y segundo También Hace Partícipe De los De los familiares A la rehabilitación De lo que es El paciente Hay dos aspectos De que considero Muy importantes Para lo que es El paciente Con un derrame Cerebral Es Primero De que el paciente Debe de continuar Tomando sus medicamentos Para las distintas Enfermedades El cual Conllevó Al derrame cerebral Hay pacientes Que son hipertensos Hay pacientes Que son diabéticos El cual La cronología De los medicamentos Debe ser exacta Para evitar así Un nuevo derrame Cerebral Como pueden observar Nuestras historias Son reales Y los consejos En voz de médicos Especializados En cada una De las ramas De la medicina También Les presentamos Los servicios Que brinda El seguro social Amigos XTV Es creado Para que usted Se mantenga Bien informado Hemos llegado Al final De esta edición Pero los esperamos La próxima semana ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!